Estaremos rememorizando un conflicto, una guerra entre babalabos, prominentes, bárbaros, bestias, salvajes, que lo son todos, que pueden con un medio mundo y que no hay quien se les atraviese porque lo sacan del medio, porque son los más grandes, los mayores, yo no sé ni cuántas definiciones se han puesto ellos mismos y todo comenzó en el año 1996, cuando los babalabos de la Asociación Cultural Yorubá de Cuba, dirigidos por Antonio Castañeda Márquez, presidente de esa institución y su decano Omar Quevedo Zambrano y el séquito de algunos que se confabularon también con estas personas para hacerle la guerra a José Montoya, pero no les quedó más remedio que tener que atenerse a las consecuencias. Y comenzó la guerra. Bueno, pero ¿por qué comenzó la guerra Montoya? Bueno, por eso lo vamos después a explicar más detalladamente, con lujos y detalles y pruebas en las manos, pos los resultados de la guerra, la introducción es en la actualidad, año 2024, cómo es que se encuentra el estatus de la guerra entre los babalabos, prominente, descendiente de Bernardo Roja, Asociación Cultural Yorubá de Cuba, Antonio Castañeda Márquez, adiós Soledad Recuerdo Por Allá, José no sé qué, Juan de los Palotes, el siguiente que dirigió eso, creo que era José Manuel, algo de eso se llamaba, también Adiós Soledad Recuerdo Por Allá y varios de los del séquito también Adiós Soledad Recuerdo Por Allá. Bueno, hoy en la actualidad existe otro nuevo presidente y la pregunta que yo le voy a hacer es, ¿quiere seguir la guerra? ¿Quiere continuarla? Le vuelvo a recalcar al presidente actual y a sus coterráneos, miembros actuales del conglomerado de la Asociación Cultural Yorubá de Cuba, ¿quién es el que termina parado aquí? Ninguno de sus cómplices, por lo menos los que fueron en contra de José Montoya, están aquí. Se fueron en la época. Estos, la mayoría de todos ellos, se fueron. Y aquel que continuó, continuó, y cuando todo el mundo se fuera es que están seis pies bajo tierra o cremados o yo no sé qué. Y el último quiso seguir la misma jugadita, utilizando elementos en Miami, miembros de la Asociación Cultural Yorubá de Cuba, para tratar también de seguir desacreditando la figura de José Montoya y de tratar de controlar nuestras prácticas en Miami, como en un momento determinado, prácticamente controlaron a casi todos los babalabos que existían en Miami. eso trajo por consecuencias que sus aliados y agentes de Miami fallecieran repentinamente por cuestiones misteriosas. Y entre ellos, José Martín, que momentos, unas horitas antes de suicidarse, fue y me visitó en mi oficina y habló conmigo afuera y me reveló todos los planes de la Asociación Cultural Yorubá de Cuba con relación a José Montoya en Miami. Sí, sí, ese que se suicidó saliendo de mi oficina la noche siguiente o esa misma noche por arrepentimiento. Parece que Antonio Cartagena marca y todos sus séquitos de bandolero. no contaron con varias cosas, que yo soy un mayombero de verdad. Vamos a continuar poquito a poco. Si les interesa saber más de esta historia que involucra incluso hasta muerte, muerte y muerte. Señores, pues simple y llanamente usted lo solicita, lo pide, lo continuamos a ver quién es de verdad, verdad, quién puede más aquí. Si puede Ifá o si puede Mayumbe. Hasta este momento Mayumbe va ganando la pelea y ya a la altura que estamos y que ya hace décadas que esto comenzó y la estela de Enfuiri que ha dejado en el camino y yo sigo aquí campana, ya ahora seguir recibiendo yo méritos está de más porque ya hasta ahora he demostrado de que ustedes, babalabos y babalabos y babalabos y yalochas cómplices, tanto de la mediocridad que están llevando a cabo contra los mayomberos, como los babalabos, no pueden con Mayumbe, no pueden con Mayumbe. Yo soy La Prueba.